bueno gente youtube bienvenido a este nuevo vídeo hoy voy a hacer un preguntas y respuestas no sé cuántas preguntas y respuestas ya llevamos hechos pero no sé me apetecía grabar uno yo creo que este es un poco más especial que los demás y quería grabarlo y no sé espero que os guste ese vídeo y me pregunta el señor richi-hernandez-atleti que cuál es mi categoría porno favorita pues mi categoría porno favorita es me pregunta el señor.edi que desde cuando tengo moza y a ver que cuando voy allí a brin pues tengo moza desde hace cuatro meses y pues que a ver cuando voy pues este año y lo siento pero no voy a poder ir porque me han surgido un montón de cosas y este año no no vamos a ir de vacaciones allí tío y me da mucha pena porque yo en Berín he pasado los mejores veranos de mi vida y de verdad os voy a echar un montón de menos a todos y os quiero un salida un saludo también a diombajo curo curo vane diombajo que pregunta bueno yo ayudo no sé si te han hecho esta pregunta pero a qué aspiras en los años tu plan de tu vida pues bueno en mi vida he querido he querido y quiero hacer muchas cosas pero bueno no tengo un futuro un futuro pensado exacto me gustaría pues bueno lo típico tener un pisito trabajar ganar mi dinerito ahorrar no sé lo típico de no sé de cualquier persona que yo creo que quiero tener aspiraciones pues no sé me gustaría hacer algo grande en la vida en esta vida pero luego está mi amigo victor 15.02 que me pregunta hoy es el mañana de ayer y hoy es el pasado hoy es el pasado de hace dos días hoy es el mañana de ayer hoy es el pasado mañana de hace dos días un saludo pues en las dos cosas yo creo no yo creo que es el bueno las dos cosas y las dos cosas luego tenemos a graciosa de 11 guión maza guión wvp que pregunta si hay un pájaro y la aplasta una apisonadora sería una avellana mira tu gracia está por allí por allí la sacada y señor y mi gran amigo solo super saiyan 198 me pregunta que cuando voy a hacer un dj de gta 5 pues la verdad es que últimamente con las nuevas cosas que han metido el búnker que si no sé qué ha metido un montón de cosas pues la verdad es que tengo que subir a alguno adri y bueno es que le llamo adri porque mi amigo adrián o sea que bueno pues subir e intentaré subir alguna carrera o alguna alguna cosa que me pidáis si queréis aunque en mi canal no no sólo meter muchos gameplays aunque últimamente he metido algunos pero bueno intentaré meter algún el cabrón te he jugado en 1911 me pregunta que cuando nos vamos a ver pequeño hijo de puta pues espero que nos veamos pronto tío porque señor jorge gago el mago pues nos lo pasamos bien cuando quedábamos ahí y bueno nuestras madres son amigas y espero que nos volvamos a ver tío un saludito que se me va me pregunta aquí en bajo dani 29 que vas a dejar youtube pues no lo sé a ver sinceramente chicos es una cosa que quería avisaros en este vídeo y me llega un momento en no sé en el canal que ya no estoy cómodo no estoy motivado para subir vídeos últimamente pero tranquilos que a lo mejor si lo dejo es durante un tiempo y tampoco me mola avisar para dar pena o sea es que creo que estoy dando pena entonces no me gusta pero bueno qué será hacer si si no tampoco es muy importante en youtube o sea que no pasaría nada en muchos youtubers mucho mejores como a woodwick que seguirle en el canal es un poco después de spam pero javier santa wp me pregunta página porno favorita bueno dos preguntas macho página porno favorita pues cuál es toda la vida y para cuando unas cámaras ocultas pues la verdad es que yo no soy de cámaras ocultas pero alguna me molaría hacer claro pero debería tener una preparación y hacerlo muy bien cosa que a mí se me complica molaría tener hacer una javier algún día lo intentaré me pregunta jacobo 1640 que qué tal le ha acabado el curso y bueno claro que tenemos que quedar jacobo que siempre os digo llevamos vamos como tres preguntas y respuestas igual que a ver si quedamos y tenemos que quedarse o sí porque jacobo te sube menos te sube menos me ha salido muy bueno que el curso pues la verdad es que este año no es que me haya ido muy bien me han quedado tres latín griego y lengua y bueno estoy un poco tonto pero porque soy tonto ya está y por esas cosas por eso no me voy a tampoco rayar mucho bueno me rayo ya pero el gran amigo de un conco me pregunta eligen follarte una cabra y que nadie lo sepa o no follarte la y que todo el mundo piense que sí pues yo creo que la segunda porque por dentro yo creo que estaría bien porque si te la follas aunque nadie lo sepa tú por dentro estás sucio te sientes sucio entonces pues me quedo con no estar sucio por dentro aunque la gente si ya me pregunta de nuevo que cuando voy a verín y no voy a ir este año usía otra gran amiga te echaré un montón de menos nos rayamos un montón y nada pues nos veremos pero tengo que volver y pienso volver un tarde o temprano pero a verín voy a volver y espero que estéis allí chicas oscar vale ver a uwp un egocéntrico por cierto porque esta pregunta es egocéntrico pero bueno yo le quiero un montón le mando un saludo desde aquí desde españa eeuu que no sé a qué hora estarás viendo esto macho pero te echamos de menos yo te echo de menos eras un gran apoyo y eres imprescindible tío quién es el guapo y ese que cantaba en vídeo tuyo pues eras tú oscar te mando un saludo espero que te vaya bien eeuu y que vuelvas gran suscriptor iker-mc- que qué tipos de juegos te gustan pues yo soy de a ver me gustan tengo varios tipos de juegos que me gustan pero me gustan los de deportes los de estrategia aunque soy muy mal estratega y los de aventuras de esto de mundo libre el señor místic uno me pregunta que qué pasó en europa en el año 39 contestó lo que sepas el mínimo de líneas a ver bueno el mínimo de líneas no creo pero bueno me acuerdo de que se termina la guerra civil española y un año después comer un año dos después comenzará la segunda guerra mundial poco más la verdad estoy un poco off de los estudios a lo mismo pero tengo que volver claro no sé si muchos habría cuenta pero bueno la pregunta de guión bajo gaby bueno que es mi amigo gaby me pregunta que qué coño suena por detrás y es mi hermano haciendo el imbécil porque siempre cree siempre que grabo un audio pues el tío me putea y me hace estas cosas se ponen a hacer ruido roja para que la gente piense más tranquilos no estaba mi gran amigo y gran jugador de baza esto dj yo majo y ello pues en inglés estarán intentaré dejarlo por aquí abajo en la descripción pues santi cuál dirías que es tu porcentaje de triples en básquet pues mi porcentaje será un 20% ni eso es que ni eso soy muy malo y el tuyo digo yo diría que eres más de triples o sea que la verdad es de alex serrano y víctor camarena siento por el spam digo amigo que ya les he spam antes me pregunta que por qué llago hombre o sea saludos ya lo he dicho muchas veces puede ser la última es que lo diga pero lo voy a repetir porque siempre en todos los preguntas y respuestas me repercutís con esta pregunta y me gusta la verdad porque me gusta aplicarlo pues nada se me ocurrió así porque si yo tengo a ver mi hotmail seguro que da diferentes aspiraciones pero mi hotmail es santi water arroba hotmail.com para por si me queréis enviar con mis ajitos y tal pues ese el water salió de ahí el jago porque era para cambiar como el rubius por ejemplo se llama ruben el rubius pero no dice directamente su nombre pues el mío es jago que es santiago aunque sea en gallego portugués o lo que sea y jago hombre pues por eso jago men water en men la verdad que no sé por qué salió podría tendría ser jago man pero ya con hombres no queda mal con ya o men que a lo mejor que ya o men yo qué sé pero bueno chicos hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado o sea me encanta me ha encantado espero que siga subiendo que haya algún preguntas y respuestas más me ha encantado me encanta hacer estos tipos de vídeos estos vídeos son los que a mí me sube la moral bastante porque me gusta que interactúeis en mi canal porque vosotros sois los que hacéis que siga subiendo vídeos y nada espero que este vídeo tenga por lo menos 30 likes vamos a intentar llegar y no sé espero volver a subir otro vídeo espero estar más motivado oye a ver no es que esté a ver más motivado pero me apetecía grabar porque llevaba bastante sin grabar y bueno gracias a todos los que me apoyan día a día vamos a por todas y nos vemos en el siguiente vídeo no creo que va a decir chicos y